En reunión Gilisky-Petro, presidente habría pedido la cabeza de Vicky Dávila en Semana. No sería la primera vez para nadie, es un secreto que el presidente Gustavo Petro está en contra de la revista Semana y más aún contra su directora Vicky Dávila, pues esta revista perteneciente a los Gilisky ha sido uno de los medios de comunicación que más escándalos le ha destapado a Petro desde la campaña hasta lo que va de su gobierno. El pasado viernes los Gilisky se reunieron con el presidente en Palacio de Nariño a la que también asistieron delegados del llamado GEA, en una agenda que buscó además informar al primer mandatario sobre los detalles de los acuerdos de los dos grupos empresariales y que necesitan del concurso del gobierno para que se autorice finalmente el cierre de los mismos. Pero en medio de esta agenda el presidente Gustavo Petro no habría perdido la oportunidad de tratar el tema de Vicky Dávila en la revista Semana, de quien habría pedido su cabeza o al menos un cambio de posición editorial de la revista con respecto a su gobierno. De la temática alternativa a la oficial en la reunión sobre la revista Semana se hizo eco en redes sociales el tuitero conocido como Don Izquierdo, quien en X dijo que, les vengo a contar algo para que se emocionen. En la reunión de Petro con los Gilisky se habló de la salida de Vicky Dávila de la revista Semana, así que esperen novedades en los próximos días. Y es que la revista Semana, bajo la dirección de Vicky Dávila, ha sido la encargada de destapar los Petrovideos, una serie de audios y videos que dan cuenta de los manejos irregulares de la campaña y a pista del ingreso de dineros oscuros a la misma. Además de revelar que en la campaña se corrió la línea ética para acabar con los demás candidatos. Pero lo que más indispuesto tiene al presidente sería toda la investigación con respecto a los dineros perdidos en una maleta en casa de Laura Sarabia y todo lo que esto desencadenó, como los procesos por la conducción de su niñera a los sótanos de la presidencia donde se le practicó de manera ilegal del polígrafo, siguiendo con los audios escandalosos de Armando Benedetti, ex embajador en Venezuela, en el que se confirmaría el ingreso de dineros ilegales a la campaña y la extraña muerte, por supuesto, suicidio del coronel Dávila. Luego de la muerte del coronel se conoció la primera exigencia presidencial que pedía la cabeza de Vicky Dávila al punto que, cuando lo lógico era que la revista sacara portada a los pormenores de la muerte del coronel Dávila, no hubo ni una sola palabra al respecto, y se publicó una portada con una entrevista insulsa con un destacado futbolista colombiano, a lo que le siguió el silencio en redes de la activa Vicky Dávila por varios días. Para la periodista Annie Abello, no hace más que pedir la salida de Vicky desde que se destapó las colquerías del hijo de Petro, no se emocionen tanto petristas que la censura no va a prosperar, según señala que ella misma en su cuenta de equis en respuesta a un izquierdo. La cereza en el pastel de la revista Semana que llevaría a que el presidente Gustavo Petro pidiera la cabeza de la directora Vicky Dávila, sería la copiosa información investigada que tiene sobre el caso del hijo del presidente, Nicolás Petro, imputado por la Fiscalía General de la Nación, luego que la revista diera a conocer los detalles de las denuncias de la ex esposa del hijo de Petro, Dávila Vázquez. Con todo esto, Gustavo Petro no habría perdido la oportunidad en su reunión con los Gilisky para pedir la cabeza de Vicky, o al menos un cambio de tono en la posición editorial de la revista con respecto al gobierno, algo que podría también entenderse como un chantaje del presidente del grupo empresarial, que tendría que tomar decisión frente a sus intereses en los negocios con el GEA, que requieren de la autorización del gobierno a través de la superintendencia, a cambio de Vicky Dávila y la posición editorial de Semana, o ceder a las presuntas exigencias presidenciales. EPM buscó confirmar si se trató o no el tema de la reunión y no encontró respuesta oficial por parte del Palacio de Narizas, Mientras que consultados, algunos de los presentes en la reunión prefirieron no responder ni afirmar ni negar lo que allí se habló sobre la revista Semana y Vicky Dávila.